Que alabamos Señor, juntamente con la agrupación, unción del cielo Te exaltamos con mucha aleventa al Señor Marcharemos todos juntos, y confiando en la oración Y entonces ganaremos, muchas almas para Dios Más cruzada, más campañas, oraciones, ayunos y vigilia Y decirle la verdad, muchas almas para Dios Despierta pues, amado hermano, levántate a predicar Se omite, obediente, Cristo manda a predicar Despierta pues, amada hermana, levántate a predicar Se omite, obediente, Cristo manda a predicar Levántate, amado hermano Se omite, a predicarle, Santo Evangelio Aleluya Marcharemos todos juntos, y confiando en la oración Y entonces ganaremos, muchas almas para Dios Más cruzada, más campañas, oraciones, ayunas y vigilia Y decirle la verdad, muchas almas para Dios Despierta pues, amado hermano, levántate a predicar Sea omite, obediente, Cristo manda a predicar Despierta pues, amada hermana, levántate a predicar Amada hermana, levántate a predicar Sea omite, obediente, Cristo manda a predicar Sí señor Sí señor, ayúdenos cada día A predicar A anunciar, señor Sí señor Sí señor, ayúdenos cada día Levántate, mi amada hermana Tenga ayuno su vigilia Tenga ayuno su交 contractor ¡Gracias! Gracias por ver el video.